Hebel Refugio y miren esta oferta que acabo de encontrar, kit de paleta de jamón serrano Ahí está es la pieza completa e incluye el jamonero y un cuchillo De su precio de $3,300 está a solo $1,600 Variedades de café, 500 gramos, veracruzano descafeinado, $60 Gourmet veracruzano igual, 500 gramos, $60 Y presentación no gourmet pero la misma marca y café veracruzano también pasa a $60 el medio kilo Aceite balsámico pero no hay mente que es esto, de $450 está a $100 Este otro condimento está a solo $50 Este otro aceite balsámico también de $520 a $100 Y este condimento agridulce está de $189 a $100 Por $100 eso sí me va a quedar más pobre, de verdad los quiero probar pero bueno, mejor me llevo algo que sí puedo pagar Estas galletitas con receta clásica genovesa a la mantequilla están también en liquidación ¡Tarán! A solo $20 pesos Pastas de microondas napolitana y formaggi pasan a solo $20 pesos Si no quieren fusilir en microondas también pueden comer pene que también está pasando a $20 pesos No saben cómo me encantaría probar estos dos y saber cuál es la diferencia Porque dicen exactamente lo mismo, solo la presentación varía Pero ya siempre esos por cada uno la verdad sí me duele Pero si alguien gusta patrocinarme los o regalarme alguno Esto es ¿Qué? El refugio 15 de enero, domingo 14, 15, creo es 15 Me decía mi hermana ¿Para qué tan temprano a que vas hasta allá? Le digo pues para lo mismo que fui a Sam's el día de ayer Nunca voy al Sam's, ¿Para qué voy al Sam's? Para comprar ofertas, las ofertas me llaman Ayer la picaña, hoy el cafecito y estas galletitas Queso Gouda XO que ha sido madurado durante al menos 26 meses De 196 a 118 del cuarto Vean ese color Vean esos cristalitos Ahorita la verdad no recuerdo qué es lo que causa la cristalización Pero si gustan una explicación que esté mejor detallada y ya con fundamentos Etiqueten aquí a Gastrovinos, él está haciendo su maestría entonces